Aseguran que no piden la prisión permanente revisable por venganza, que su objetivo es conseguir una mayor seguridad para todos. Hoy en Huelva los padres de Diana Kerr, Mariluz Cortés y Marta del Castillo han vuelto a convertirse en las voces más autorizadas que reclaman que no se derogue esa pena. Y lo han hecho recordando al pequeño Gabriel y con la solidaridad Marina Romero de numerosos ciudadanos que les han acompañado. Al grito de no estáis solos, más de 6.000 personas se han reunido hoy aquí en memoria del pequeño Gabriel y de todas las víctimas de actos violentos cuyos familiares han vuelto a pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. Una medida que nació precisamente aquí en Huelva, impulsada por los familiares de Mariluz Cortés, padres y abuelos de Mariluz y de más de una decena de víctimas como Diana Kerr o Marta del Castillo, han pedido hoy justicia, que no venganza, para evitar que la muerte de sus hijos y nietos sea en vano y para que la única opción para salir de la cárcel sea el arrepentimiento y la reinserción. Una reivindicación apoyada también por el gobierno, hoy representado aquí por la ministra de Trabajo, Fátima Bañez, que ha vuelto a pedir al resto de partidos que rectifique y sean sensibles a la voluntad de la mayoría de la población española. Mataron a sus hijas e hijos. Algunos ni siquiera han podido despedirles, pero aseguran que no buscan venganza. ¡Por la no violencia! Lo dice el padre de Mariluz. No queremos a los asesinos que no se pueden reinsertar en la calle. Lo único que queremos es la seguridad y la protección de nuestros hijos. Color blanco, símbolo de la paz. Y lo único que nos mueve es el amor eterno hacia nuestros hijos. Y una canción. Girasoles, la favorita de Gabriel, para homenajear a todas las pequeñas víctimas. Quieren que cumplan el máximo de prisión para evitar más casos como el de Diana Kerr. Que lo único que intentamos es proteger a nuestros hijos, a nuestras jóvenes, de este tipo de depredadores. Y otros tantos asesinados. Son los recuerdos y emociones de sus familias. Reciben el cariño de unos 6.000 ciudadanos que les dan ánimo. Y se suman con sus firmas. Quieren llegar a los 3 millones para evitar que se derogue la prisión permanente revisable. Agradecimiento por el apoyo. La madre de Ruth y José. Nunca, nunca vamos a olvidar vuestro apoyo. ¡Nos lo queremos muchísimo! Con políticos presentes como la ministra Fátima Báñez. ¡Por el respeto más víctima! Y precisamente lo piden en Huelva. El lugar donde nació la petición de esta figura jurídica que ahora podría desaparecer. ¡Gracias! Jista dejando la petición de este tipo de depredadores. Así, simplemente los que no quieren vivir a mí unisterio.